Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Microforfan El puto amo Voy Hola, hola equipo, buenos días Vamos a la segunda parte del stream del pícaro Vamos a proceder a intentar conseguir un poquito de mejor equipo Vamos a matar a la bestia de hielo para ver si sacamos el guante Nos detraportamos, que me están esperando Lo suyo sería mejorar el guante Y como a nivel de únicos creo que no llevamos ninguno más Ya podemos sudar del resto Así que realmente la bestia de hielo es nuestro único rival Luego tenemos la ombra crux Que se saca con Lo iré Con agujas Con lo cual este es el único bicho que nos puede Impedir evolucionar la vil A ver que tal Creo que sí que está llena No No Pero tampoco va a durar mucho No, el problema son las mecánicas que lo tenía Eso da igual Claro, tú no las ves porque es un paquetín No te preocupes, ya te cargamos Me equivoqué de lado Toma Me puse el botón que no era Buena Oiga la bestia de hielo con todo mi corazón Porque tienes el único más ¿Te hice caso con lo de irme a buscar bosses en party y me tocó Arlequín en vez de Andarir? Bueno Si lo rompes ya tienes una pieza de Andarir Y si no paciencia Me tiré el factor de T-Masa Andar Uh, me borró Cómele Que no lo veo Que da igual que me levante Bueno la verdad que la party tiene margen de mejora ¿Sabes cómo lo hago yo? Para sobrevivir Miro aquí Este es el punto que miro Porque cuando miras aquí hay dos posibilidades Que vengan de arriba abajo o de izquierda a derecha En cualquier caso solo tengo que mirar el primer triángulo Para quien esté viendo el stream Para superar este boss La clave está en que solo te importe este trocito de mapa Solo hay dos posibles opciones Él va a trazar líneas Si viene de derecha a izquierda Son estas tres Y la zona segura es esta de aquí Si viene de izquierda a derecha Vamos a ver el color Son estas tres de aquí Y la zona segura está aquí Y si viene de arriba hacia abajo La zona segura si viene de la izquierda a derecha Es aquí Y la zona segura si viene de la izquierda a izquierda es aquí Con lo cual las cuatro zonas seguras son Esta 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 Y esta Poniéndome donde estoy Tengo un montón de chances de siempre estar en la zona segura Con lo cual sencillamente yo me pongo aquí Y cuando lo vea normalmente solo me tengo que mover una casilla El próximo Fijáis donde me pongo y donde miro Vamos a ir a vaciar y volvemos Y lo vamos haciendo de uno en uno Para que no se pierda el drop Si os parece bien Si 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 Ya comprobamos La zona más cómoda Se puede cambiar los colores de los socket De un ítem corrupto en PoE Si Se puede hacerlo con un Con un time tech chromatic Que te los va a cambiar de forma aleatoria Pero te los cambia O mediante la mesa de crafteo Pero te va a pedir tantos Tantos valor Como cromáticos te pida A ver si me sale algún ítem que tenga unas cualidades especiales Te aviso Vale Entiendo que 26-22 no te hace nada No También te digo que Estás mirando Que Ah no Si estabas mirando Es que es Eh No No Osea Me hace Uno perfecto Que tal y también te hace un cristo O potenciado Hola Nicro una build divertida Para levear druida La de pulverizar Me parece aburrida Pues si no quieres jugar con pulverizar A mi personalmente me gustó mucho La de luz con lianas Y hay una de lobo Que es con despedazar Que tiene buena pinta Mira Druida Leveling La de carga La de Cuando cargas que salen a luz Es la hostia Y la de esta La de Winsir También es la hostia Esta no me disgusta Pero Si no Tienes por aquí A ver donde está Interesantes Ah Hostia esta La de rayo Esta de aquí La puedes hacer Sin la mitad De los De los ítems únicos Esta de aquí Puedes levear con ella En Si no me equivoco En mi excel Tienes unas cuantas Para echar un vistazo Para levear Mira Perdón equipo Puedes ir matándolo Si queréis Si me muero No pasa nada Mira Dentro del druida Le veo Invocaciones más salud Le veo Lobos Tienes una de lobos De leveo Pulverizar Le veo Huracán Tiene en game De nivel 0 Por ejemplo Tenemos aquí Lobo tornados Otra con leveo Que más tenemos por aquí Tormenta rayos También tiene pop de leveo Que está interesante Mira ¿Veis? En la zona seguro Volvía a ser la que yo os decía ¿Se puede hacer Duya despedazar Con Andariel? Sí Pero no te sirve Realmente El duya despedazar Se basa en En golpear Con despedazar Y el Andariel Se basa en que metas Muchos golpes por segundo Para que salte el tick De golpe de suerte Son cosas diferentes El cap de 9.230 de armadura Es hasta el final De los uberúnicos O si puedes mejor Cuanta más armadura mejor No, no Es el máximo No se puede alcanzar más De hecho te lo hice aquí Te dice que con 9.230 de armadura Ya tienes la reducción máxima No se puede superar Ningún bicho Por mucho nivel que tenga La va a superar Bueno Si hay que le interesa Tengo unos puños del destino Con 34 Y con 38 Y un 290 No me los voy a cambiar Porque No Pero si hay quien los quiere Son decentes De nada Ya al final del todo Me pongo en base a Pasar cositas El druida bueno con despedazar Sería un druida que se basase en Uff, este me gusta El druida bueno con despedazar Sería un druida que se basase en autoataques El druida de autoataques Buah, que putada Vamos a ver Que hacemos contigo Existencia del frío Vida máxima Probabilidad esquivada Armadura Tengo anillo nuevo Para volver a intentar Hacerme uno bueno Golpe de suerte Destreza El dominio de las armas Tengo el guante Con el crítico ascendido 42 28 Y 285 Entiendo que la básica no importa Pero es 42 de suerte Casi 43 Que está muy bien Y 28 de esto Y el crítico lo lleva ascendido Este guante es bueno Vale, vamos a intentar Hacernos el anillo en un momento Al anillo necesito que le entren Los siguientes templados Imbuición de sombra Mientras termines en el anillo Voy a buscar mi cargador Vale Y control de masas Y ya, mira Molaría tanto Que entrase lo que tiene que entrar Ya puedo tirar el anillo A tomar por el culo Y ya está He volvido Que te ha salido Basura Que te ha entrado Nada, no me ha entrado ni la imbuición Ni el daño Bueno He tomado por culo el anillo No tienes build de roe para en game con barraje En lo que considero En lo que considero la anterior, si que la tengo Esto No, la tengo Aluvión no es barraje Aluvión no es barraje Barraje ráfaga Vale De hecho es la que estoy utilizando En los primeros días Sin míticos Yo estoy tabulado Así que si me muero Me cargáis Ahí la tienes compañero Ya sabéis que por ahí lo que me pidáis Es vuestro Sería bueno poder reiniciar el templado También es demasiado frustrante La idea es que tengas que farmear otra vez el ítem Deberían cambiar la mecánica de templado de alguna forma Es una putada tirar un ítem con tres ejes fijos superiores Porque el templado le sale mal Yo creo que está bien hecho Que la idea Tiene sentido Y es que No te quedes con la primera base que te salga Sino que tengas que refarmearla Porque me muestro instantáneo Porque es un paquete y porque te pega Pero no tengo para matarme de una hostia con todas las cosas Quito la pinta de que tanto Oh me lo comí Nada, no importa Hola monero Hola También es verdad que aparte lo del Stagger No sé si lo es pero cuando él grita se quita el daño de veneno O sea le hacemos X cantidad de daño de veneno Y cuando él se pira Se quita las cagas de veneno Vaya no me han pegado tal cual me Cuidado, cuidado, cuidado Tal cual me he levantado La turdis ya Madre mía Tiene que venir yo a quedarle el last hit No caen los guantes potenciados Y cagando A mi me han caído ya antes No eran buenos pero me han caído Basura, basura y basura Aerok Buenos días Aerok Hola, hola ¿Cómo estás Aerok? ¿Estás de turno de noche otra vez o qué? No, estoy de turno de noche Acabo de ir Alielic Dos tiritos Ven, ven, tiritiriti Ven, ven, tiritiriti 34.5 y 43.3 No está mal Para rotárselos a alguien Voy a dejarlo por aquí Tened en cuenta que ahora mismo estamos farmeando el guante y solo el guante Nada más que el guante Si el guante nos cae bien entonces nos vamos a agujas Que es de donde se saca el resto de piezas Si queremos bien los pantalones El peto que tengo es un monstruo El peto que tengo ya está bien Se puede conseguir mejor si me cae con el mozo oscuro Pero el peto está correcto El yermo está bien El guante está bien pero es mejorable El pantalón hay que cambiarlo La bota hay que cambiarlo El arco hay que cambiarlo Las dagas hay que cambiarlas El amuleto es mejorable Este anillo está bien Y este anillo hay que cambiarlo Entonces como podéis ver Todo el resto del equipo hay que cambiar O que tiene margen de mejora Pues Sobre todo el colgante El arco de fuerza del viento ¿Dónde cae? No tengo ni idea Pero te puedo enseñar de dónde sacar la información En la bestia En la bestia Él dice que en la bestia Para cuando tengas ese tipo de dudas Te vendes en mi Excel Y aquí dice ¿Dónde he buscado un ítem único? Lo que estoy buscando es un ítem de Rogue Y entonces le dices Pues quiero por ejemplo La fuerza del viento Y te dice que la suelta Grigori y la bestia de hielo O quiero tal Y te dice que lo suelta Hostia nos ha matado a tres ¿Qué ha pasado? Ha pegado dos No ha limpiado a todos Vale Uy me lo como Solo tengo una de movimiento El salto Oh madre mía Vaya dilateado Le he pegado Mi tumba le ha hecho daño En el tobillo Le ha apuñalado Los metatarsos 1,4 De probabilidad de suelta Vamos Va mejorando Cada vez mejor Hay manera de quitar el chat De los mensajes de X Elite Es que me llena de mierda el chat Y no veo si me hablan Creo que no Tienes la opción En un chat En específico Aquí de controles De controles no de juego De quitar por ejemplo El tema de los números Y de quitar por aquí Los resaltes Y de cositas varias Pero creo que lo que está pidiendo No está Ven ya rayos Y mira Ahí está Mi última bestia Se nos ha caído ¿Se nos ha caído alguien ¿Ha hecho algo? Lo que te están distriendo Es verdad Que puedes cambiarte De aquí de chat Ah que le ha tirado a Milo Bueno pues te esperamos Te esperamos Y le ha caído a la baldequín Que peor Ahí tenemos Sobre todo Destapado Barparillo Gororrea Eres más negro que yo ¿Eh? ¿En qué parte De las opciones Está el poder ver el daño Que se le hace a los monstruos Escape Opciones Juego Y aquí dice Opciones de texto de combate Y lo marca Si decidas cuál quieres ver Pues solo quiero ver El control de masas O solo quiero ver tal Y aquí los van marcando Este es No me he dado cuenta Que Milo es 98 Ahora las aguas Subir al 100 Vamos Milo Subir al 100 Este por cierto También lo van a marchar El martes Que sabéis que está bugueada La bestia de hielo Con el tema del drop De los materiales De marcha y lo parcheado Que más carcha Bufao Como debe ser Ah este por si cuanta Que coño ¿Cuál es el nivel máximo De un boss? 200 Pero luego dentro de los 200 En el foso Escala su vida Y su daño Mañana El martes Que creo que es mañana Si Creo que no tengo muy claro En que día vivo No me lo tengas en cuenta 47 minutos exactamente Es malo 43 minutos Pero ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me sirve Está bien Pero no me sirve O no tiene todo lo que yo quiero que tenga Por cierto Si no me equivoco O el A las 11 AM Que si no me equivoco Eso es el miércoles tal vez El miércoles es posible que sea Cuando tenemos la presentación Debes el ojitre De la expansión De cositas que nos van a actualizar Como por ejemplo Las Mazmorras Pues entiendo que algo Pues no las hemos visto Pero en la Gamescom Nos van a hacer ampliación De contenido Entiendo que dices No van a ser Es porque no vas Eh no No voy Tuve un problema De trabajo Y no Me han dicho en el trabajo Que me como una mierda Y así eso Con eso de seguir pidiendo Irme a eventos Que uno al año Que dos al año Es suficiente ¿No? Ah pues sí Milo Yo creo en ti Yo tampoco Milo O le cayó Te pregunté que si mañana Vas a hacer algo Por la Gamescom Que es mañana A las 8 de la tarde Eh Por la Gamescom No Por beso Por beso Hay tres Sí Ah que no pego No hay que pegar Dos No me malinterpretéis Significa que la parte La parte en la que van a hablar De beso Si de mi depende La veremos Pero el resto Me da bastante igual Vaya puta suerte Esto con el Druya No me pasaba El Druya Tiene daño fijo Esto no Y no se muere Druya tanquea Como un monstruo Pero al fin Mañana a las 8 de la tarde Entiendo que es la inauguración La duda que yo tengo Es en que momento Del evento Se va a hablar De beso Lo jitre Igual nos toca Verlo entero Ahí la pregunta es ¿Me dejarán Constreamearlo? Porque lo normal Es que no Este jefe A muchos únicos Sí Le han dejado Una buena pull ¿Me puedes decir Donde puedo conseguir Los pergaminos avisales Para mejorar la brújula? Gracias En las brújulas Cuando llegas A la parte final Todas las cajas Te lo sueltan Principalmente la de materias Es la que más suelta Y suelta demasiado Yo tengo casi como 200 ¿Tú crees que nos van a adelantar Continuamente las raids? Sí Normalmente las Gamescom No es más rollo Presentación Información y tal Creo que Blizzard Por el impacto Que está teniendo ahora mismo Microsoft Que ha cogido como estrategia Y así lo ha hecho Las últimas veces Que en todo evento Que haya Que no sea de Blizzard Presenta algo Como exclusivo de Blizzard Creo que lo va a hacer Creo que teniendo en cuenta Que el 8 de octubre Sale beso lo jitre Van a aprovechar Para hacerle un poquito De promo Que lo veo razonable A mi me invitaron A ir a asistir A participar A entrar allí A hablar con Adam Y con la gente Que estaba por allí A tener la oportunidad De tener una entrevista Con los devs Que iban a ir No se si lo sabéis Pero ahora mismo El desarrollo de Diablo 4 Está en Irving California Y está también en ¿Dónde era el otro sitio? En otro sitio Aquí de Europa En Albania Creo que era Y entonces El segundo equipo Iba a estar allí también Con lo cual Le podemos preguntar ¿Dónde coño estás? Ya está Me he encontrado Un anillo Este se duerme Me he encontrado Un anillo Espérate Vaya hostia Me he llevado Quizás es que yo Un personaje de rango Podría Dejar de pegarme Cuerpo a cuerpo Vaya hostia Me he llevado Al llegar Todos vivos Esto no me lo esperaba Pensaba que ibas para Colonia mañana Y era mi intención Pero en el trabajo Me han dicho Que Que panete Así que tampoco Vamos a sufrirlo 39 y 9,5 Malicia no era Una de las pasiones Que queríamos ¿Verdad? No es explotar No es explotar No es explotar Sí, pero De las que no son De las que no son ¿Cómo se llama esta cosa? Ah, claro De posiciones Ajá Cuéntame más Uy, que interesante Uy, que interesante Uy, que te juqueen Uy, sí Voy a iniciar la siguiente Que este dice Que ya no viene más ¿Y ahora que me ha matado? Y ahora que me ha matado Vaya Creo que he cambiado algo No sé si he cambiado Sin mí no se pasa esto Gente Gracias Gracias Pero si no ha puesto Ha puesto plantilla En mi pantalla No se ha visto Ahí me queda para uno más Yo ya no tengo miedos Después de esto Hacer agujitas Pues no hemos mejorado El guante Sigo estando Con el que tenía Originalmente Y yo Creo que he roto El otro que tenía O lo que le dio Me voy a dejar Me voy a dejar Me voy a dejar Contrastar mucho Así que Nos vamos a quedar con este Que no es malo Pero que tampoco es bueno Si hay alguien más tiene Adelante Si no Nos vamos a hacer las agujas ¿Qué nivel de agujas Os veis con confianza Para intentar afrontar? Tienes en cuenta Me voy a dejar De otro personaje Para que me carrees Lo que veas Vamos a probar siete A ver qué pasa Yo tengo uno Puede darle calor Dice alguno Para Pits 100 plus ¿Algún super o qué? Eh... Milo Entra Buenas Hola morena Hola Hola Acabamos de descubrir Que el problema De la parte es Milo Porque si no Lo hemos cansateado Emilo A ver Potenciados En frío Esto no me interesa No me interesas No me interesas Puedo ir a las brújulas Por ahora la partida está llena Si en algún momento Nos quedamos con un hueco A mi no me importa A Milo le ha caído otro Mítico Ahí está El que está llevando Los míticos de la parte A mi me da igual Yo ya los tengo todos A mi los que necesito Ya los tengo Así que Para que me caigas bien Pero Uh Me ha caído Un arma con doble ascendido Una DAG Con doble ascendido ¿Y buenos? Eh... Daño el tiempo Que sí Y daño A uno de ellos Le voy a tener que quitar la vida Pero bueno Teniendo en cuenta De mi arco tiene vida Está bien Si pensara en los templados Estaría correcto Si el que le queda La bestia La quiera hacer Hacemos la última Si no No podemos ya hacer Uy, me ha salido Un amuleto Con desterza porcentual Y explotar Que era una de las pasivas ¿No? Si Vale, vamos a hacer el último Y después los edito Los dos Entonces este de aquí Va a venir a sustituir A este de aquí Perdemos la vida Pero está bien Control de masas Control de masas Control... Uy Sin miro Le entra Control de masas Oh, me lo comí He pisado el doblecito Como se cura el bicho Entonces este hay que sustituirlo Y este Le falla El otro O sea que también hay que cambiarlo Vale, entiendo que ya no hay más Vale, guantes Con 34% Probable de golpe de suerte Y el ascendido En 70 En el En control de masas Relatorios 2,5 Me lo cambio 2,5 250% En tus ataques Infligen un 1% Entre 250 Lo que tengo es 2,1 El golpe crítico Me lo guardo Puede acaso No me ha caído ni un solo arco decente Vale, entiendo que no tenéis más bestias Con lo cual vamos a proceder a templar A menos de que Milo tenga No El arma Que tenemos que meter Tamaño de abrojos Y daño por control de masas Tira todo ahora A ver Si Y Intenta Nada, tranquilo Da igual Hacemos cambio Pues aquí tenemos otro Que gracias a los templados Tampoco me sirve Vaya Buena El caso es que me mejora el daño Un 526% De base Vaya Es lo que Vamos a ver lo que le podemos sacar a este Que voy a estar perdiendo Daño porcentual Que me da bastante igual Al de los templados primer Al amuleto Si Si Los templados de la amuleto son fáciles Mira Ya tengo nivel 1 de finura Agilidad Ya tengo explotar y finura Agilidad Doble pasiva De tercera que tengo Desteza porcentual Bueno Velocidad De ataque Voy a quedarme pobre Gente No es mal que ahora voy a sacarme otros 100 millones En un momento Ventaja alquímica era una de ellas ¿Verdad? Si Ventaja alquímica es una de ellas Pues voy a tener exploit y ventaja alquímica Tengo dos pasivas perfectas Y luego desteza porcentual Ya tenemos amuleto nuevo Maximización no Templado ¿Qué le tenemos que templar al amuleto? Idílicamente le tenemos que templar Probabilidad de esquivar Y daño a control de masas Voy a iniciar el juego porque se la ha que ha bloqueado Y me dice que estás en menos Y probabilidad de esquivar La probabilidad de esquivar me ha salido mínima Pero me ha salido Igual me falta daño enemigos bajo control de masas No me des más lejanos por favor Cercanos no es terrible Pero no es la que quiero Ahí está Vale Los números son bajitos Pero tienen lo que tienen que tener Con lo cual el amuleto lo tenemos No me la voy a jugar a cambiarlo Así que le vamos a meter Maximización Y el amuleto lo tenemos No tiene nada ascendido Pero tiene dos puntos de pasiva Lo cual se agradece muchísimo ¿A qué queremos que le entre? Pues ventaja alquímica está bien Y ahora si en la siguiente le entra la otra pasiva Pues está de puta madre Le ha entrado a daño a control de masas Bueno, me ha traído lo malo Así que este anillo ya es bueno Este amuleto ya es bueno Estas tres o cuatro piezas ya son buenas Tenemos que cambiar un anillo Porque es una puta mierda Tenemos que cambiar Digamos que de la mitad del paradojo Tenemos que cambiarlo De hecho no se salva ni una sola pieza Y esto es una cagada Una lástima Que los templados sean tan malos Pero bueno, tenemos una pieza bastante bien ¿Equipo? Nos... Podemos hacer unas cuantas agujas ¿Te salgo para invitarme? No, lo sé No, me sabes desconectado Ahora Tengo miedos pero no estigias No tienes el poder en el amuleto, es verdad Tampoco sé si lo tenía antes Vale, el poder del amuleto es El de hielo Nocivo Este que tiene Puntos pestilentes Está bien Salpicambuzoñas Está bien Represión Está bien Luego tenemos el de Conmocionantes Que está bien Asimilación Que está bien Muerte acechante Está bien Rápido está bien Y Umbro está bien ¿Ahora qué? Ahora vamos a ver si está este señor ¿Tienes el mundo 4 desbloqueado con ese personaje? Sí Espérate ¿Hacéis yo PC? Si quieres No PC no Sale a menús y vuelve a entrar Y si no No sé Ya ha salido menús Y ese ha robado el juego Me da el mismo Entonces lo tenemos que hacer nosotros Porque en el bug Entonces somos nosotros Vale Vamos a rearmar la parte Porque esto Está buggeado Vamos a arreglarlo Tengo miedo Pero no es de igual Ya está bien Luego si eso Seguimos ¿Qué build recomiendas para tu vida? ¿La de Alud o la de Peñasco? ¿La de Tormenta? La de Peñasco desde luego que no Y la de Alud Pero realmente donde la fuente no es Alud Es la otra Esa build no iría mejor con Veraciel ¿Quién es Veraciel? Aquí se inventa el nombre de Los Ángeles No tengo ni idea No sé quién es Veraciel Pruébate ahora A ver si te funciona Ahora el que me da error es Milo Vamos a probar a ver si ¿Qué fue la Sepo? Pues que no hizo suficientes cambios Entre la Season 1 y la 2 Y se sienten iguales Con lo cual Para jugar otra de la misma Season Que ya jugábamos Pues Sin más Sin ir a malas Sencillamente Se siente que no ha evolucionado Que está igual Pues no hay que elegir Entre los distintos juegos Te eligen los que más Me sale que estás en selección de personaje Estoy entrando Estoy entrando Y ahora le paso el líder a Tanguy Y Milo Y le huéspedas a él Y te metemos La de Alud Que hace Estormenta Lleva a Petrificar Esa Esa es un monstruo Vale Te paso el líder Y le huéspedas a él Milo Habla de Milo Hostia que no tiene nada hecho Es desgraciado Es que persona Que te has creado para esto Y ya está Mira el nombre que tiene Salud gracias Me da Ross Milo A la menús Hola A mi Yo creo que sí Que en game lleva O sea que Las Epoch tiene un montón de potencia Pero el gran problema Que tienes Que no tienes Tiene muchísima diversidad De build Muchas cosas Pero no tiene donde usarlas Lo he dicho muchas veces Vamos a ver Hay una cosa De la build de Andaril Que no funciona Como yo pensaba Que creo que es un error De la descripción No Me sigue saliendo error Estás bugged Milo Vamos a hacer una cosa Si te parece Ahí me he dejado Me he dejado Ah perfecto Se supone que en el Andarier Lo que tendría que hacer Es que en cuanto salte El golpe de suerte Debajo de todo ser vivo Que haya rango Debería de activarse La nueva de veneno Pero eso no pasa A ver Tenemos que cargar nosotros Este señor No carga una mierda Milo ¿Tú cómo te ves Para hacer Evento de tier? ¿Por tirar tier 6 Y vamos de chiro Tirar tier 7 Y apretar un poquito? X que hace Dice que Debería matar Lo que fuera Vamos a ver Qué pasa Acuérdate Dóndonos una poti Y tú Si solo vas a esto Podemos hacer una cosa Me puedes decir Cuánto completas Por ronda Vale Espérate Entonces vuelvo a mirar Cuánto tengo ahora mismo Te mando el battenlet Para pasarte el arco Y unas dagarnicro Likapete ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pásamelo En Diablo 4 Está La Bill ¿De qué me hablas? Perdona De Alud Sí En Diablo 4 Está ¿Por qué poner una pasiva Tan conocida como calor? Pero no hace lo mismo Que el calor de toda la vida Por diversión A ver Ahora mismo tengo ¡Pásame verlo! ¡Pásame verlo! No hemos contado con el hecho de ser 4 jugadores Falta daño para esto No estábamos muriéndonos Pero matar tampoco estamos matando Vale, ya te agrego licamo Está flojilla la build Está flojilla tal y como yo la llevo Pensad que me faltan la mitad de los ítems Igual vale la pena que salgamos y abramos una 6 No se como de fuerte os veis pero No, pero lo habéis matado prácticamente Pero ha costado matar mucho Sí, a mí me está costando Abrimos una 6 del tirón Va a ser más cómodo y más rápido La idea es sacar en cuanto más mejor Ahí acaba sacando 50 O saca 200 A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto es una 5 y esto es una 5 Vamos a probar con una 6 ¿Tienes alguna guía de pasos a seguir hasta matar a Lilith? Tengo varias guías de cómo matar a Lilith De pasos a seguir no Es básicamente llegar a nivel 100 Móntate un equipo competente y mátala El truco que yo utilizo para matar a Lilith Y que me parece muy guay Es que a Lilith cuando tú le metes suficiente daño Lo único que tienes que hacer es tanquear sus habilidades Porque ya se queda en su última fase de vida Y te tiene que hacer ciertas habilidades Hasta que no te las hace no la puedes matar como tal Entonces lo que yo hago es La aturdo en su última fase Me pongo equipo de full tanko Y me dedico a dar vueltas hasta que ya termina Sus extertores de muerte De eso sí tengo guía De hecho grabé una noche Que os la voy a intentar publicar mañana pasado en Youtube Incluso la víscola que lo hago y demás Pero Matralir consiste en llegar a nivel 100 Con daño suficiente como para ello Vale, aquí mucho mejor Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es Cada uno se va a una esquina de mapa El que se ha quedado FK, este señor Lo que va a hacer va a ser quedarse en tumba Literalmente en tumba Y cada vez que Que terminemos una ronda Va a recoger todos los estos de la madre Y él está aquí solo para poder montarse un Uber único No sé que Uber único quiere No, no, no Estoy aquí para Estoy aquí para Y seguramente ¿Qué es un mago? Eh, no Es que es un Es un rogué porque solo que voy a subir Yo rápido Es de lo que tengo equipo ¿Por qué está subiéndote un rogué? Porque estaba subiendo en el solitario Porque tengo ya Pero ¿con qué finalidad? Acabé los mitos que me faltan Me faltan dos ¿Los míticos? Eso Porque haciendo vasos 200 No lo prefieres Sí Pero Aquí no te va a punto de subir También saco material Comprenda Tiene por por ser 200 O algo me ha buen soteado Se nota que no tengo la resistencia capeada A mí me da la sensación de que la build tiene margen de mejora Incluso en esta versión Sí Pero bueno Luego nos montaremos la de Tirelli y ya está Ahora tenemos que sufrir un poco esta para luego apreciar la siguiente Yo creo que el hecho de que los malignos de Ether otorguen más un Ether ¿Van a salir muchos? En la ponda aún no ha sacado el doble que más doble Ya, pero también da la mitad de oro Va como cuesta que baje Yo creo que hay un error en la traducción del Andariel O he entendido yo algo malo Hay un error en la traducción del Andariel ¿Qué dice el Yermo? ¿Y cuando salta golpe de suerte hace qué? Ahora lo veremos Yo creo que hay algo que no está bien explicado Dice Golpe de suerte 20% de probabilidad Activar una nova de veneno Que inflige daño De veneno durante 5 segundos A los enemigos en la zona Eso se traduciría A todos los bichos que haya presentes Sí No lo hace Así lo entiendo yo Yo entendería que tienes un bicho delante Y que tú golpeas a ese bicho Pero cuando salta golpe de suerte Todo ser vivo en la zona En el mapa Recibe O sea que de hecho El Umbracrux serviría precisamente para eso Para que De pronto tú estás golpeando Solo el pilo Pero genera nova de sangre en todas partes Pero no lo hace Ya tenemos el mod bueno Si no la liamos Y nos sale un par más Para potenciarlo Este es el mod que da Este bueno Esto con el druida Me lo estaría haciendo Totalmente de paseo Echo de menos a mi druida Gente Y el caso es que este no va mal Pero es que lo de druida Es otra historia La nova sale de ti No sé que esté debajo del bicho No, no sé que esté debajo del bicho Es uno de los cambios que han hecho Las hierbas resplandecientes Donde se pueden conseguir Además de romper míticos Haciendo el evento De la primera Mira más uno de la parecer Ese es muy bueno Aquí tenemos El de que aparece uno más Cada vez Las chispas Se consiguen de la siguiente manera O bien Vaya one shot Me han pegado De hecho voy a gastar un resucitar Las chispas Te van a dar una La primera vez que mates A un boss de nivel 200 Te van a dar una La primera vez que mates A Uber Lilith Y te van a dar una Cuando completes la quest De lo de la temporada Cuando te hagas un personaje nuevo Y completes el evento Del amor de la madre O algo así Entonces la gracia está En que esa La última La puedes repetir Tantas veces como quieras Te puedes hacer un personaje nuevo Y repetir tantas veces como quieras Lo de conseguir El don de la madre Y eso es lo que básicamente hacemos Por ejemplo El que va con un personaje En el nivel 80 Está haciendo eso ahora mismo Nosotros matamos bichos El coge aquí el don de la madre Y con el don de la madre Es con lo que se Con lo que se Farmean los fragmentos Si no Son los rompitos míticos Llevamos 200 En oleada 4 Está muy bien Matar infernatos Te vigoriza O los élites te dan más Yo creo que el te vigoriza A los rogers No nos hace nada Al mago sí Pero a los rogers no Pero los infernatos Los que te castellan Más infernatos Salen pediendo ¿Cómo? Te acuerdo en teoría Que si Que del que pides La última ascensión O sea La mejora A lo que se lo pides Te dan más Te salen más de ese ¿Tú crees? Esa teoría Pues siempre que he pedido Por ejemplo Cuando no me sale nadie Pilla agujas Me sale un montón de armas ¿Sabes? ¿Tú lo dices? Yo lo probé hace dos noches Y me salieron Un total de 0 infernatos En dos oleadas ¿Gafando en infernatos? Sí Teniendo todos los buffos Del mundo de infernatos Ahí tienes 3 Lo primero es que lo diga yo Para hacerte que da mal Y te salen más Que te peten A ti A ti A los infernatos A ti A los infernatos A mí no me toca Hasta dentro de dos semanas Pues ya sabes Usad la mano Molaría un mago que estuviera todo el rato Generando unos eventos O un druida Que estuviera todo el rato Generando unos eventos Tengo ganas Antes de que termine la season De probar uno de estos Que cada uno Se quede afectado En una esquina Por el simple hecho De que cada uno Esté todo el rato Generando eventos Y reventando eventos Sin parar Vale Yo creo que metemos un bacher ¿No? O señores del Eter Es que un bacher Son 25 Señores del Eter Habría que matar A demasiados Hace el bacher Con 25 de golpe Que hay nada más Que mítico le vendría bien A la build de ráfaga El yelmo de golpe de suerte Y el arco Que te da Que el primer golpe Siempre es crítico Y te potencia los críticos No recuerdo cuál es Acaba de pasar por encima El bacher Con unas gans Ahí va a poder Es la bomba Es una botana Mientras sigue Yendo por él Yo contento En cuanto le entre Control de masas Ahora Ya no hay bacher Oh, me ha matado Algún tipo de veneno Que me ha durado El arco Es el del cazador Del cielo Ese Es cierto Eso que se comenta Lo dudo seriamente En Diablo 4 Existe algo como Los brazos en M6 No Yo creo que volvemos A meter a bacher El de la derecha Siempre tengo la duda Porque derrotar Os otorga más 15 De Eter Yo creo que es genérico Yo creo que es 15 15 en total No 15 por cada uno Porque si fuera 15 por cada uno Es la hostia Son 45 más Pero si es 15 en total Es un poco pocho No renta Es como cuando te dice Puedo hacer que te llevan Meteoritos del cielo A cambio de 3 de Eter Y es como Métete Los 3 de Eter Por el culo Si pero lo mejoran A 9 de Eter Que no es mucho mejor Como 3 combos Pero si es que además Ni siquiera es 9 de Eter Es entre 1 y 9 No te lo garantiza Y es daño gratis Por ahí Y que los meteoritos Meten un huevo Cuando escalan Mi gran problema Está siendo Que llevo la resistencia Sin maxear Y llevo la resistencia Sin maxear Porque tengo un anillo De mierda Que no puedo maxear Y por tanto Tengo serios problemas De resistencias Yo creo que cuando tenga Ese anillo terminado De subir al 8 La misa arregla Vale Yo creo que aquí Si que renta O le metemos Más daño al consejo O nos quitamos C del evadir Yo creo que más daño Al consejo Vale Al consejo Es medio soldado Porque te dejo Yo sería muy mala suerte Al final Cuando se enterra Ah, está bien Vamos a sacar Es un tier 6 40 millones de oro Cuando estuve probando la 8 Tuve la buena y mala suerte De que en ronda 2 Me salió un bacher gratis Sin que yo lo llamara Y en ronda 4 Me parece También me volvió A salir bacher gratis Y en ronda 9 o 10 Me lo ofrecieron Y dije Claro que sí Y si ya le tengo familiaridad Lo destruí todas las veces Era durísimo el cabrón El bacher es el verdadero Final boss de este modo No sé yo, eh Los bosses finales Me duraron un huevo El puto galep este de la llama Hay uno de los bosses finales Que parece que el pobrecillo Le han puesto ¿Cómo decirlo? Iba a decir una puta aberración Bueno Que se mueve mucho Iba a decir algo Que implicaba Grapas Productos de higiene femenina Y personas con disfunción de caminar Así que mejor Me callo Es la frase esta española No lo sé ¿Cuándo sale el nuevo parche? Mañana Por la noche Activar metriritos Desbloquea una per Que se exponean infernales Si tú lo dices Yo me lo creo Mira, gale el de la llama Nos ha salido el Bicho este de mierda No, no Hay cinco Y spawnean tres aleatorios Cada vez Que no para de moverse Que si lo acorrala Solo a turde Se teletraporta A otra parte del mapa Así de simple No tiene más Pero por ejemplo Las billes estáticas Como puede ser la bill de alud Le hace counter Absoluto y directo Hay uno de ellos No sé cuál es Que se planta en el centro Y se pone Reducción de daño Y gale es un coñazo Porque Dice que patata Ayer lo estuve probando Gente Me hice cinco En una hora Y saqué ¿Cuánto fue? Saqué un huevo de millones Que por cierto Esto está jodido Hasta mañana No lo parchean Nos van a regalar Una caja De ítems ascendidos En compensación Por haber estado tan mal ¿Te imaginas Que me sale El puto guante bueno? Guárdate la caja Por mago Me ha dado Una hombra cruz Creo Si De hecho Me la ha dado Todo esto lo tengo que romper ahora Que no te dejen romper aquí Dentro Es una enorme putada Debería Si hablas De defender El falter Es un Un herrero ¿Verdad? Vamos a romper aquí arriba No va Muchas gracias Claro ¿Qué haces aquí? ¿Dónde te metes los ítems Que no están pudiendo coger? En el culo Efectivamente Ah no La esquirla de veraciel ¿Qué es esto? Las habilidades básicas Se infligen Daño Pero cuestan recurso primero Creo que esta no la tenía Bueno Ese es bueno A mí me gusta bastante Pues ya tengo la esquirla de veraciel Lo que no tengo es la hombra crux Otra Voy a mirar cuánto he sacado Tenía 12.000 De 15 A ver cuánto me he puesto Y aún te queda Y aún te queda por pillar Mira Sí Y lo que no tengo casi es espacio De hecho no tengo espacio Tengo a cienar al alijo entero Mira pues He subido Uno entero Me he puesto en 12.000 De 16 O sea que estabas ya casi por el final Pues imagínate si fuéramos bien focus He subido uno entero Tú esto no es ni medio viable Pero ni medio viable eh Venir aquí a pillar ítems Hola Deka Vámonos Te paso Nincro y Sadaga De acuerdo ¿Cómo vamos? Pues muy bien la verdad La verdad que muy bien Contento Personaje nuevo recién hecho Probando cositas Necesito un pantalón bueno Quiero un pantalón que tenga armadura Destreza Y evasión A ver si tenemos un poquito de suerte Y nos cae Con algún ras que te ha ascendido Una ray Sí señorita Mira tu triple ha ascendido Vamos a dejar por aquí Nos han caído dos triples ascendidos En este Evento ¿Buenos? No Pero son triples ascendidos Mira aquí hay un anillo que tiene Resistencia al fuego Energía armatal Y vida máxima Buenísimo Ves tu anillo 2024 Hay demasiados ítems que han caído Esto está bien Todos estos míticos los tendría que romper Esto está bien Esto está bien Y aquí sobran muchísimas cosas A ver Yo creo que esto aguanta Lo voy a tirar a la basura No son malos 42, 28 Y 50, 17 Me puedo guardar estos Por si me caliento luego Esto es fuera Esto es fuera Todo esto se va fuera Un peto con doble ascendido Pero no es bueno Y un anillo con ascendido Que tampoco es bueno Y no estoy mirando los arcos La verdad Debería Me saco un segundito De la partida El Icapo ¿Me huispeas por favor? Y arreglamos eso en un momento Porque al final La voy a liar Y siendo que ya lo tenemos hablado Es tontaría Vale, que tenemos por aquí Tenemos otro yermo Con triple ascendido Que también es penoso Pero es un triple ascendido Estas cosas me gusta guardarlas Porque patata Tenemos otro anillo Con probabilidad de golpe de suerte Y daño Uff ¿Qué hacemos? Lo intento No va a ser perfecto Pero me lo puedo quedar Y tenemos un arma Que me podría servir Como parche No va a llevar destreza Pero me podría servir Como parche Perdone party Que como tengo No se intentan mal Uy Me acabo de cargar el anillo Pensé que lo había puesto No rompible Vaya tela Buenísima El Icapo Háblame Si es posible Yo tengo rogue Pero me pasé a druida Porque me matan Teniendo todo full Pues hoy precisamente Estamos echando un vistazo A esta versión De Picaro Que la haremos ahora después Que lleva triple mítico Y que parece ser Que es hipertanque Me mandas el link O me lo voy a decir El chat para pillar Te lo pongo Por Aquí Ya tienes Vale Si me quedo con este Perdería seguramente Este otro Ahora veremos Que no me pasa Que creo que me va a pasar Un par de piezas Que me interesan Sobre todo A ver Todo lo que va De aquí hacia abajo Es una mierda Y él me ha dicho Que tiene algunas piezas Que servían Este está muy bien Este está bien Y este está bien A ver El anillo en principio Sería Destreza vida suerte Que básicamente Es este Tenemos que poner La destreza Y los templados Vamos a ver Si tenemos suerte Con los templados Es el de Imbuición de sombra Y daño enemigos Por control de masas ¿Verdad? ¿Verdad? tampoco me ha salido bueno mejor que el que tenía pero no bueno se me ha quedado con daño a enemigos lejanos que es una cagada no te puedo pasarlo a un vaigruz, no te preocupes le ponemos aquí en vez de vida, destreza ahí está y le vamos a poner el rasgo que el que estoy quitando es el rápido vale, esta sería mejor si en vez de tener daño a enemigos cercanos tuviera otra cosa, pero me la voy a quedar así por ahora vamos a meterle la ascendencia que le tiene que caer en el golpe de suerte hemos fallado uno de los templados del anillo eh, daño a enemigos lejanos vale, nos lo quedamos así por ahora es mejorable, pero nos lo quedamos así por ahora primera pieza que tenemos cambiada lo siguiente sería en la daga el caso es que mi daga tiene daño en el tiempo maxeada así que sería esta la que cambiaría él me la ha pasado con destreza y vida con lo cual esta es la que voy a sustituir tenemos que meterle templado de daño a control de masas y tamaño a brojos lo tenemos lo tenemos le vamos a poner entonces destreza vi de daño en el tiempo con lo cual hay que meterle el daño en el tiempo ahí está 58 de 60 si le ponemos el rasgo que es el rasgo de puntos pestilentes y ya tenemos otra pieza para cambiar esta yo creo que la podemos ascender ya ¿es mejorable? sí pero está bien 925 está correcta y nos falta el arco el arco idílicamente ¿qué hago? voy a perder un poquito de vida pero lo suyo sería meterle daño vamos a hacerle primero a los templados que es probabilidad de que punture se lance dos veces probabilidad de que los proyectiles de pinchar se lancen dos veces de hecho es importante que este me salga sin eso todo lo demás del arco no me sirve de nada ahí está 63% más sería bastante bueno y de segundo templado le vamos a meter daño a enemigos con control de masas y ahora tengo que decidir que hago porque si le pongo vida está bien pero en teoría vida ya tengo aquí y aquí con lo cual a este le puedo poner más daño en lugar de vida y ahora que ahora le tendríamos que intentar upgradear el de que los proyectiles salgan varias veces a ver rompemos este 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 que es el antiguo y este fuera lo cual este ahora es el que tenemos mejor que está bien no este es el que tenemos bien que este es el que hemos hecho nuevo que tiene abrojos tiene daño en el control de masas este está muy bien este también está muy bien ya hemos cambiado varias piezas maximizar queremos que entre el de chance de lanzar pinchar dos veces este ya tenemos un 82,9% con lo cual ahora mismo oh y ha entrado dos veces ya está 113% de chance de que se lance el pinchar dos veces este ya está hecho ya tenemos un arma de dos manos muy buena mejorable sí pero muy buena tenemos esta daga que ya está bien que idílicamente le tenemos que sacar a la daga yo creo que daño a control de masas ha entrado destreza destreza de hecho es la ascendida pero no destreza no quiero quiero daño a control de masas vida tampoco quiero no, otra vez destreza daño en el tiempo no es malo pero no teniéndolo ascendido no lo quiero tamaño de abrojos no lo quiero daño en miro se ha afectado por control de masas ya lo tenemos y le ha entrado ahora daño en el tiempo perfecto pues ya tenemos esta la tenemos este lo tenemos que tiene la imbuición de eso este es mejorable si me tenen amigos cercanos tuviera el otro pero está bien este lo tenemos que este de hecho está bastante bien este lo tenemos que también está bastante bien y esta otra la tenemos me falta el pantalón y la bota y si me cayera otro anillo lo podemos probar pero si no el pantalón y la bota vale vamos a ver resistencias me vale la pena dejar una resistencia vendida no lo se porque otra opción sería cambiar una de mis templados y meter una resistencia que probabilidad de esquivar tengo tengo una probabilidad de esquivar de 53,2% puedo quitarme un 7% de probabilidad de esquivar y meterle ahí una resistencia este pantalón lo quiero cambiar porque no tiene armadura tiene vida por lo demás está muy bien y este tampoco tiene armadura con esto todo debería capearme en las resistencias físicas que hago ninguno de los dos me va a dar resistencias puedo capearme esta esta y esta o dejaras bastante bien y que le jodan al frío tendría que tener fuego rayos y sombra fuego rayos y sombra es un amatista y me quedo así creo que lo mejor mejor que los otros tres a medio gas si me falta tanqueo ahora lo que tengo que hacer es quitarme algo de estrés y ponerme vida pues en principio esto por ahora ya está y esta daga ¿qué? esta es la que me puedo quedar en lugar en lugar de esta otra que es que es 900 y pico voy a tener vida daño partería la destreza pero bueno el amuleto iba a destreza porcentual con lo cual no pasa nada vamos a probar con los templados los templados son tamaño de abrojos y daño de control de masas aumentan falla los dos duración de abrojos que tampoco me sirve daño enemigos cercanos que no es la que quiero trampa se rearman también estamos muy mal estoy fallando absolutamente todos los templados bien tamaño de abrojos tenemos el primero uff dame el segundo por favor control de uy que de puta madre ya está vale quitamos vulnerable y ponemos daño en el tiempo destreza sería otra alternativa pero quiero daño en el tiempo ahí está vale pues esta daga se puede quedar ya como mine también con lo cual esta está muy bien destreza vida daño en el tiempo control esta está muy bien tiene los templados que tiene que tener esta está muy bien tiene los templados que tiene que tener este está muy bien nos falta el pantalón y la bota y uno de los anillos es mejorable que es este porque tiene daño enemigos lejanos bien vamos a intentar templar este arma o maximizarla que entre en daño enemigo lejano daño apelo tampoco creo que sea malo toma doble daño se queda así se queda así equipo vale con lo cual tenemos 21.000 de vida que no está mal y acabamos de mejorar muchísimo nuestro daño velocidad de ataque actual 74,9 tenemos probabilidad de golpe de suerte 91,1 estoy muchas gracias al IKPT ya estoy muchas gracias por la paciencia ya estoy libre invitado entonces ahora me voy a intentar sacar unos pantalones que sean como estos pero con armadura y una bota que sea como esta pero con armadura abro con 6 ¿no? sí yo creo que 6 vamos bien bueno hace cosplay y alfombra hay mucha diferencia de subir los glifos del 15 al 21 en daño sí bastante piensa que puedes llevar como 7 glifos y estamos hablando de que puede ser un 5% por nivel hay bastante diferencia no le iría bien veraciel a esa vil ¿quién es veraciel? ¿es una espada o qué es veraciel? lo he dicho antes y no sé quién es veraciel si realicia se quita todo solo se tramo todo absolutamente todo ¿se puede jugar solo o subir las cosas solo? por supuestísimo sí de hecho el juego no te penaliza por jugar solo la única cosa es que en grupo pues tienes la ventaja de que si la party te está sumando daño o drop o experiencia la espada que consume recursos pero autoataque no no porque realmente esa espada si no lo he entendido mal lo que hace es potenciar el daño de tu generadora nosotros no hacemos daño con la generadora la generadora solo está aquí para proquear para forzar el golpe de suerte nosotros no hacemos daño con el autoataque lo que hacemos con el autoataque es que se castee una nova de veneno que hace el daño que no tiene nada que ver con nuestro daño de autoataque y la espada que te da el autoataque te gasta recursos por tanto si no te puedes ganar y yo si haces todo para que el recurso no te acabe estás gasteando mucho el menos básico aquí estamos tirando fácil claro realmente el combo con ráfaga vale la pena por la cantidad de disparos por segundo que tiene por cuánto puedo vender los pantalones únicos cuatro estrellas tendrías que meterte a la página a ver que están haciendo porque yo creo que los de cielo y las estrellas no los llevan ninguna vida actualmente no son metas ninguna salvo que haya alguien por ahí montándose algún tipo de support es que no son metas ninguna vida lo tiene esta liga han metido un ítem para esta creo que lo metieron al final del anterior metieron un ítem para el bárbaro que hace que los enemigos reciban un 30 o 40 por ciento más de daño y le mete bajada de CDs el bárbaro es oficialmente el support y hay un druida que mete un montón de control de masas y pulida sin parar y aumenta el crítico que reciben los enemigos tanto el druida como el bárbaro pueden ocupar ese hueco no se hace porque patata pero realmente mejora un montón a la party vaya vaya one shot me ha pegado que hemos 200 es el que tiene menos probabilidad de tirar uber únicos ninguno todos tienen exactamente la misma chance 1,5% con 6 dados 1,25% por 6 dados los infernados tengan caza que es el bueno desde el último parche todos los bosses dan exactamente la misma cantidad de míticos o tienen la misma chance exacta que son 6 dados de 1,25% pero si vas comiendo en la party no le caen a él para ti cuál es la mejor clase en Poe para mí la mejor clase en Poe es la hechicera creo que es el personaje con cierta versatilidad que sirve para novatos que sirve para gente un poquito más avanzada creo que en general la hechicera es la que sería la clase superior lo que pasa que siendo objetivos eso es para mí que soy un incurto siendo objetivos la mejor clase del juego y esto es indiscutible es el templario hace mucho tiempo que el templario es el mejor el hero fan el inquisitor tiene un montón de versiones de un montón de mierdas que hace mejor que todos los demás con suficiente inversión lo hace mejor que todos los demás tienes al trickster que hace auténticas burradas tienes al al marauder que es super tank que tienes de todo pero si le metes inversión el templario les gana a todos en todo porque tiene el suelo este de mierda que lo está curando y bufando sin parar entonces es tontería en diablo 4 para mí la clase superior es el mago por la diversidad porque el druida tiene 4 builds válidas el bárbaro tiene 4 builds válidas que destacan el mago lo puedes jugar de la manera que te dé la gana y siempre si no destaca en leveo destaca en farmeo rápido si no el mago en general es la clase superior si con 1000 horas de juego el general el bárbaro es la clase superior pero la gente normal no juega 1000 horas no tiene todos los míticos 50 veces esos vídeos que veis de hoy me apetece sacarme hoy rorro me ha dicho que quiero tener 6 míticos con 4 extendidos y voy a sacarse eso no pasa la gente normal no tiene esos míticos eso los tiene Pablo y poco más ¿has visto el vídeo de la que se avecina? si te lo he mandado ¿es una coña o de verdad estaba ahí? de verdad estaba ahí por la coña entiendo ¿porque a alguien del reparto le ha hecho gracia o que? la puli la puli que monstruo es una puli importante pero lo gracioso es el nivel al que ha llegado que la puli no se la ha hecho la que se avecina a ella se la ha hecho ella la que se avecina me parece monstruoso espero que le hayan pagado seguramente seguro es posible que no es posible que haya sido un win-win y ya está para ella también es promo no es Amazon creo Amazon Pag pero me encanta o sea me encontré esta jolea y he dicho ¿qué pasa? me he tomado la molestia de descargarme el tiktok para enviarlo has hecho un buen trabajo yo no he visto y no sabía si me estáis yo he pensado hostia que buena es esta ella ¿no? como da el pego ahora mismo no es el gancho ya no lo necesita ya no lo necesita si de pronto imagínate que eres un creador de contenido basado en League of Legends y de pronto la gente ya no viene para ver League of Legends viene para verte a ti vamos a decir yo que sé por decirlo de forma aleatoria Canecro o Revenant te adaptas y ya está ahora tu gancho ahora tu gancho es otra cosa si te funciona creo que va a ser señores de letter os voy leyendo ha salido bastante pudre sigo subiendo druido me quedo con el pícaro que lo tengo al máximo del clon yo diría que le tienes al druido y que lo disfrutes correcto yo ya he repartido varias keys del espiritualista de BSL o Hater en edición coleccionista creo que llevo 5 repartidas y seguramente voy a repartir unas cuantas más antes de que llegue el lanzamiento la season que viene va a ser full espiritualista lo sabéis y lo sé pregunta ¿ya tienes la tuya? no, no la canjeo la tengo pero no la canjeo ¿sabes donde no hay propagandas? en el barbe Kevin está mejor ahora mismo el mago de de lanza de rayos está absolutamente fuerte está por encima de los demás pero solo eso estoy subiendo en Robert Rafa pero no entiendo muy bien en D4 Bill el equipo que necesito ¿estás con mi archivo? pregunto ¿estás con mi versión del Robert Rafa o con cuál estás? ¿cómo puedo obtener esos ítems morados? jugando son drogs comuns si los quieres sí o sí el ítem morado lo suyo sería que intentes centrarte en bosses de nivel 200 porque son los que tienen más chance de dropeártelos y si vas solo súbete 4 personajes y así los puedes fabricar el truía mejor que mago para en general ¿no? pero él me ha preguntado entre truía y pícaro y yo personalmente si ya está jugando pícaro que el proble truía es un puto monstruo super tanque tiene muchísimo daño tiene un escalado muy cómodo estoy con tu versión vamos a ver qué le pasa a mi versión mira aquí puedes elegir entre la versión de leveo y la versión tocha si te pones la versión de leveo estos son rasgos son aspectos de hecho abajo te pone esta por ejemplo la puedes sacar en darra viene que es el nombre de una mazmorra que está en las estepas áridas el siguiente rasgo pues este rasgo no te sale de donde sale con lo cual este puede dropearte los yelmos petos, etc este sale y te va diciendo donde sale cada rasgo y estos son rasgos y si scrollas un poquito aquí te dice que debería llevar los ítems esto es lo que debería llevar el peto, el yelmo el guante, etc las habilidades, etc si pasas a la siguiente versión de la build por una parte tienen los rasgos están en inglés la web no está en castellano lo siento y por otra parte tienen los únicos con la ventaja que yo os he puesto en las notas donde dropean los únicos los únicos dropean y lo he ido explicando un poquito para que le chees un vistazo cuando os haga falta pues no sé si tienes alguna otra duda pero si la tienes pregúntalo me pasas el link de la guía de mejor clase de poe yo no tengo eso yo no tengo ningún link de ninguna guía de un templario girofan de la mejor clase de poe de hecho por como has preguntado no es la mejor clase para ti eso no es como diablo no hay una clase que destaque frente a las demás lo que te acabo de decir o lo que acabo de decir de que hay una clase superior al resto igual es después de meterle 200 divinos de equipo si no sabes como funciona es tontería la verdad es que están saliendo los modificadores de mierda el combo en terreno de g también hay que tenerlo en cuenta pero a ti te está entrando de esto de la madre ¿no? si eso si bastante yo en cuanto saque gente que me falta muy poquito el pantalón y las botas tiro a oro y tardo una décima parte de lo que estoy tirando ahora mismo o materiales ¿tiene clan para ayudar a farmer las chispas? actualmente no o sea si pero el clan está lleno creo que voy a ser el único tonto que me gaste 90 vamos en su primer personaje será un pícaro y el segundo el spirit porro sospecho que si porque gastarse 90 pavos y no jugar el personaje nuevo me parece un error sobre todo porque es muy superior en todo al menos por ahora a nivel de concepto a nivel de idea a mi me parece que le da mil vueltas a todo lo demás se nota que es el personaje de de la expansión después de un año y medio de si es un personaje donde se nota que ya han aprendido el resto por la hora que es gente no estaré mucho más lo digo por el tema del pícaro mañana le grabamos vídeo a esta cosa y mañana montamos la segunda tercera versión de esta cosa lo digo porque he quedado en 8 horas entonces no puedo tampoco retrasarme mucho que mañana voy a tener que estar haciendo cosas tengo dos pantalones para tu vil que te puedes interesar si quieres perfecto pues ahora me me los pasa a usted mi problema ahora mismo es que me falta armadura pero es que ni mi bota lleva ni mi pantalón lleva entonces las dos cosas son mejorables escuché por ahí que alguien dijo y la maga está por encima del truidad en absolutamente todo me encanta como la maga siempre remina y el truidad siempre masculino nada siempre te envío un mensaje para que los veas no me ha llegado nada ¿por dónde me has hablado? vale, vamos a tirar aquí ¿cuánto ahora hay que gastar para hacerse una build de rogue? ¿oro? ¿comprando los ítems o cómo? oro, sí si te refieres a comprando los ítems y esperas a que sea realmente buena mucho oro vale, este me interesa el segundo, el que tiene la destreza y la armadura, me interesa le pongo a evadir y ya tendría un pantalón perfecto ese me interesa pues si os mola mañana podemos montar la segunda versión de la build y yo creo que podremos con ella vamos a ver qué hacemos contigo vamos a un ítem que valga la pena resistencia a la sombra vida máxima daño en el tiempo ascendido, esta está bien es una espada velocidad de ataque velocidad de ataque crítico, este lo podemos guardar creo que cada una a nivel 6 me está dando más o menos un nivel cada una de aquí de la burbuja restante de nivel 6 ¿y cuántas tiene? ¿qué nivel tienes? ahora estoy en el pasado del antiguo espacio del 15 al 16 y esta del 16 al 17 y el 18 es el último, ¿no? no, el último es el 20 que cansa el compañero bueno Chase pero no da tantos faciales como yo he pensado o sea, la materia de esos dos últimos pero es porque lo estamos haciendo lentos esto con mi druida estaría flipando no, digo de dobles de lavada si, da así la penúltima caja es la que da vale, vámonos rogué, disparo, penetrante, tendrá futuro o mejor intentarlo tendrá futuro pero es blandita es muy blandita destruye pero es muy blandita acabas evolucionando otra cosa esta año el cubo erádico yo también ¿la build rota de mago crees que sea recomendable para alguien que está empezando? sí de hecho es una build que una de las virtudes que tiene es que se autojuega en gran medida se autojuega cuando tienes bien montada la build se empieza a lanzar automáticamente las habilidades y es muy cómoda por eso porque tarjetea automáticamente los objetivos y etc entonces la build en cierta medida se autojuega ¿cómo consigo entrar para el nuevo modo horda? tenía tres pero ya las gasté o las crafteas o las farmeas las puedes craftear mediante la ocultista o las puedes farmear haciendo cualquier tipo de evento de endgame como puede ser mareas de sangre como puede ser haciendo sigilos como puede ser matando bosses todo eso se hace una vez que hayas completado porque si no no te lo desbloquea tanto la quest blanca como la quest verde tienes dos quests si las completas las dos te permite hacer lo que te he comentado de nada compañero vale pues si este me va bien que parece que sí muchísimas gracias con este ítem que le vamos a poner ahora probabilidad de esquivar ya tendríamos otras mejoras vamos a quitar aquí la vida máxima se la quitamos y le ponemos probabilidad de esquivar voy a perder un poquito de probabilidad de esquivar pero creo que está bien vamos a echar una más y a la siguiente le metemos un poquito de oro falta la bota pero la bota ya la buscaremos en otro momento porque me estoy quedando sin oro me quedan 23 millones y he empezado con 400 en el stream ya tengo que lanzar y el con 12 pero si ataque y el tira el con 12 en reducción de daño vale necesito oro los templados son probabilidad de esquivar y el otro templado es probabilidad de aplicar algún efecto de control de masas como por ejemplo inmovilizar vale pues aquí habría que mejorar eso pero está bien ahora después cuando tenga más oro lo editamos y este pantalón ya es bueno ya lo podríamos maxear en principio la idea sería que le entrase al esquivar el ascendido lo que mantendríamos la chance de esquivar por encima de 50 que ahora mismo tenemos una probabilidad de esquivar de 50 plana bien pues vamos a hacer nosotros tenemos un hueco gente si alguien se quiere venir este es invitado la manga está por encima de todo pero la build que lleva mejorada a los 3 míticos no queda muy lejos tampoco si vosotros lo decís yo tengo ganas de probarla la verdad lo de vida máxima 21k como él se sube encantado encantando objetos hola metiéndole mira aquí por ejemplo llevamos donde está aquí por ejemplo vemos vida máxima por aquí llevamos también estadísticas en uno de estos llevo también vida básicamente metiéndole vida a varios ítems aquí hubo vida máxima por aquí en uno de estos también llevaba vida metiéndole ítem con vida ahora puedes disfrutar de mi cosplay de alfomero la build de mago como haces que el tiempo de cdr de la lanza sea 5 segundos en todo momento me pone 15 segundos y luego estoy haciendo algo mal llegando a los breakpoints tienes que llevar aparte de todo el equipo bastante bien por ejemplo el amuleto tienes que empezar a llevar tipo el yelmo se puede llegar a poner en 54% de cd el anillo se puede llegar a poner creo que es en 18% de cd hay varias cositas Pau ¿estás por ahí? muévelo tú que estás muerto voy ¿estás arriba? sí estamos en timidín hola a ti bienvenido buenas gracias de nada el mago no aguanta tanto sí el mago tiene aparte que si aguanta tiene porque tiene el tirael que le quita como un 30% de daño y tiene el yelmo que le quita otro 20% de daño el mago se pone en una situación en la que se está quitando un 40 50 60% de daño de base además de eso tiene permacongelación a los enemigos los está congelando sin parar y es un montonazo de control de masas y el 30% del teleport también realmente el mago se vuelve muy tanque pensad que el tirael sin rasgos ascendidos solo con que le aciertes un par de veces a la mejora se pone en 33 34% de rución de daño y la rekin lleva de base un 20 como al tirael le pilles dos mejoras yo tengo dos mejoras en el tirael son 36 con dos mejoras ¿cuál clase tienes? tengo ahora mismo estoy jugando un pícaro y no sé por qué me estoy muriendo y algo que me está yendo mal los templados los ya habían puesto pero los templados no no es sospecho que es porque me está cada vez que intento saltar algún enemigo se muere por las lanzas de este señor entonces por más que tarjeteo no llego te los dejo vivos más rato no, no te falta ya vas con la build perfecta o todavía hay camino no he llegado a la tercera mejora en ningún item y hoy me he gastado en intentar mejorar uno solo 400 millones 3000 materiales del tercer nivel y ni por esas yo soy gafe para las mejoras soy gafe para las mejoras estoy dentro del equipo de más 8 pero es gafe para las mejoras pero con miles de miles de bueno Niclo antes de irnos que a ti se pase una una 7 a ver cuántos acabamos y la y el amuleto digo que lo mismo el otro día he hecho un montón de lore y me ha tirado entre yo que sé habremos hecho entre los que he hecho con vosotros y solo habré hecho como por cientos lore y me ha caído cuatro amuletos ¿ya tienes todos los únicos? claro sí, los únicos sí pero de calidad lamentable pero bien los míticos los míticos ya los tienes todos después de 200 ¿sí? sí, con las esquirlas porque me hice un personaje nuevo para subirle el ruida y el tirael es el único que me ha caído de forma leji ¿en serio? ¿en serio? sí, porque me han caído tres tirael es planteate la posibilidad que tengas un saduban si es que juegue contigo para que te caiga para que me caiga la miro a ti ya pasó ya pasó no hace falta repetir aquí miro sé que se han llevado los dos únicos los dos míticos de la noche lo que pasó es que me hice el saco con esquirlas y después de no sé cuántos super sin caer ninguno en los dos siguientes super bosses me cayeron dos arlequines o sea lo mismo que me había construido con esquirlas como para obtener el casco y el pecho de tirael jugando yo lo que haría sería montar una party y hacer bosses de nivel 200 si te ves muy apurado puedes hacerte personajes nuevos ahora mismo por ejemplo el personaje que se llama borrar es un personaje creado para fabricar míticos se queda aquí afk durante un par de horas o tres el personaje sube todo lo de la recompensa de la madre y cuando termina lo borra y se hace otro y repite cada vez que hace eso en tres o cuatro horas consigue una esquirlas por matar a Uber League te dan otra por pasarte un boss de nivel 200 te dan otra me encanta mi origen ya para los noms ¿qué página externa es para tradear? youtube yo no tradeo en esta comunidad no tradeamos en la única que llegué a usar la season pasada se estaba usando el RMT y he pasado de meterme otra vez ¿te hace algo? sí me suba el máximo de lanzas a 28 pues tírale me baja el cooldown a 4 entonces ya me he quedado fk aquí en el centro yo también voy a morir pero aquí me quedo recuerda cuando explicaste cómo modificar tus filtros para buscar ese vídeo o si no es molestia me puedes explicar cómo ocultar o mostrar un ítem si te abres el filtro buscas el ítem que quieres que se muestre o se oculte y si se muestra al principio de lo que sería la descripción del ítem de los condicionales pone show y si se oculta pone hype pues si quieres que se muestre pone show y si quieres que se oculte pone hype y ya está le das a guardar y listo básicamente imagínate que lo que quieres es no volver a ver un caos pues te vas a la sección donde dice caos y le dices si pones show le pones hype si tiene un hashtag delante es una es un programación es porque esa regla se omite comentario si es un comentario esa regla directamente se va a omitir entonces ahí no te molestes a sanitarla porque no hace nada pero si no tiene el hashtag delante es una regla que te está diciendo o show el ítem o hype el ítem cambia uno por otro lo que te interese que personaje es o como estuvo si hablamos de del tema de sacar los míticos básicamente tú le haces un personaje cualquiera cuando tú te estás haciendo un personaje cualquiera te van a poner esto esta quest la quest de la temporada esta tía te está dando cajas con materiales la última caja te da un fragmento de mítico con cuatro te fabricas pues para poder completar esta quest tú no necesitas matar nada solo necesitas recoger las bendiciones de la madre que si miráis el mapa se está llenando de bendiciones de la madre yo no tengo que matar nada porque ellos maten ya las recojo míralo estas bolitas son bendiciones de la madre si os fijáis no paran de entrar yo estoy aquí a FK y mirad como entran 16, 16, 16, 16, 16, 16 para que esto entre un poquito más deprisa os podéis poner el que dice que entran más bendiciones de la madre que es este bueno pues ni siquiera tienes que estar vivo este tío el que veis que es Azulcian que es Tanguy él se muere pero como nosotros matamos todo él se queda por aquí y llegado el momento lo pilla y ya está y entonces a él se le está llenando la bendición de la madre a FK ya sé por qué razón no funciona si ¿sabéis que me acabo de cambiar la mitad de las piezas? si no le imprimí un solo rasgo a ni una sola llevo mal el rasgo de un arma mal el rasgo de un anillo mal el rasgo del arco mal el rasgo del pantalón es fácil echarle la culpa al mago ya yo me quedo aquí a FK y ya está o sea que estabas disimulando ¿no? no tienes nada puesto estaba siendo acto de presencia de todas formas otra de las cosas que estamos haciendo es sencillamente movernos por haciendo parties de bolsas de nivel 200 y ya está ahora mismo si no en esta estaba haciendo cosas pero ¿para qué? o sea mirad lo que hace el mago está aquí en medio AFK y se muere todo llevará puesto en autocastión la lanza y ya está imagina cuatro magos al lado de esta mierda no se puede hacer nada de hecho tampoco es que le esté haciendo mucho él literalmente está pulsando el botón y ya se muere todo si sale una aguja me muevo para que se acabe ¿veis? más o menos es un gameplay es quedarse en el centro y saltar a la aguja y poco más nosotros tenemos que estar en los perímetros activándole los eventos para que lo mate todo que de hecho si habéis visto las parties top las parties top consisten en dos magos en el centro y dos bárbaros que son una pedanza que no paran de las vueltas para activar los eventos fin y aquí como podéis ver mirad todos los dos los de la madre y luego recoge esto al final que te joda que me gusta barrer pero yo como llevo la build mal no de hack and perry y cosas de estas lo llevo o sea yo pulso tres botones y aunque no lo parezca me esfuerzo un poco dice que no se esfuerza nada que llevo un mago de mierda dentro de dos días lo llevaré yo porque no te lo tocasteado todo por cierto luego te paso los intensos por si cuando te lo vayas a hacer no estoy conectado vale te está diciendo me ha dicho Ima que también tenía unos cuantos recogeré la verdad que salvo la bota lo que tengo está bastante bien mi bota tiene que llevar destreza velocidad de movimiento y probabilidad de esquivar en cuanto la consiga o armadura lo que pasa es que armadura mira como me he puesto armadura está muy bien quizá podría renunciar a la velocidad de movimiento en la bota claro es que armadura bueno supongo que esto cuando lo upgradea ahora porque no lo upgradea porque no tenía oro pero ahora cuando lo upgradea igual llegó al cap y ya está y la probabilidad de esquivar está muy bien basta un poquito un poquito eter que niveles has estado haciendo porque yo ya con el tu ya estaba en 8 como 2-7 con ese entiendo que tu también estás haciendo 8 si yo solo hago 8 de paseo con gente que no he probado y 7 es de 2 y 3 he probado y también bien lo de morirse no me muero nunca eso ya descartado que cap de esquivar recomiendas yo pienso que pasa no sé si es así pero yo pienso que es como en Diablo 3 si tienes un 50% uno de cada golpe lo evitas para mi ese es el point 50% de probabilidad de golpe crítico 50% de probabilidad de esquivar porque si no me equivoco llega un punto y se vuelve logarítmico es decir llega un punto que no lo vas a mejorar aunque quieras entonces la clave estaría en llegar a ese punto vale vale la pena Quincente sacarme la bota o voy del tirón a por el oro y me mejoro el pantalón vamos a hacer un esfuerzo gente voy a intentar sacar una bota a ver otra opción sería coger esta bota y quitarle a esta bota la destreza porque en realidad en el amonito ya tengo destreza y mi bota que ya tiene un poco lo que tiene que tener le quito la esterza y le pongo armadura o no le pongo esquivar mi bota para ser buena tendría que llevar también el prefijo de de tener más cargas de batir la estoy cagando por ser posible bueno si ahora te quiere le hago una 7 o una 8 que quieres ahora te vamos a poner una 7 si quieres con un sendo 4 me lo hablas todavía que todavía no termine de rotear no, no, no por tanto tranquilo sin prisa pero sin pausa que después déjame a mi bien que aquí algunos trabajamos en lugar de hacer rafting ¿era? madre mía me voy a hacer rafting por cierto te tengo una sugerencia de quality of life para que se la pase esa blizzard que me acordé ayer de ti con lo de los autocasteos cuéntame cuando le das a la T que vuelves a la ciudad sí ¿qué te parecería que la T hiciera como la E una rueda de las ciudades principales que tengas desbloqueadas para que no tengamos que estar buscando en el mapa la ciudad y cuando vuelves te está el puño de autocastigo interesante me parece interesante y las que no tienen desbloqueadas pues no salen y ya está o que te deje poner las que quieras ahí pero bueno algo así sería bastante útil la verdad pues me ha salido bien vale pues el pantal ya lo tenemos no llego al nivel de armadura que quiero pero está bien con lo cual ¿qué hacemos con la bota? le metemos a esta armadura y con eso llegamos al número que necesitamos y me quedo con esta bota temporalmente idílicamente habría que cambiar uno de los anillos y la bota pero eso ya es un min max que ya entraremos ahora la pregunta es armadura para llegar al cap o evadir o evadir yo creo que armadura ¿no? ¿o no tienes evadir ahora mismo? tengo el evadir en 55 lo puedo poner en 61 yo creo que armadura y te llegas al cap no sé si es por ciento va a hacer mucho la diferencia en cambio el tener el cap de armadura ya tenemos armadura la puta es que esta bota lleva vida por segundo que es una basura pero bueno idílicamente la bota lo que tiene que tener upgradeado es la velocidad de movimiento cuando me digas ha entrado en velocidad de movimiento pero en la que no quiero ya ha salido la puedes lanzar vea ya lo tenemos entonces ahora la build tiene margen de mejora pero no se lo voy a meter ahora mismo toma velocidad de movimiento hijo puta ya tenemos entonces la armadura como la queremos las resistencias están bien están me faltaría un poquito de resistencia al frío pero están bien la bota es mejorable ah espérate soy gilipollas los rasgos así te compramos no te preocupes a ver el peto está hecho que es un brío el pantalón es asimilación llegado a este punto las 6 a lo que hemos conseguido matar son un nivel por cada uno vale este es conmocionante es que es el del 20% cuando nos atontas de como se llama la cosa esta de dones de la madre ah vale llenar uno de estos de los de 24.000 si no de los de 24.000 no de los de 15.000 pero va creciendo cada vez pide más ¿no? si 18.000 creo que es el último nivel pero de esos es uno por cada burbujita vale luego estos son puntos pestilentes y este es el de eh venoms ponzoña ponzoña salpicada no ¿cómo te llamas? bueno no sé cómo se llama este este es el de ponzoña salpicadas que lo tengo sin capear de hecho luego este es el rápido que está bien este es el de muerte acechante que está bien y este es el de hielo nocivo que está bien creo que ahora ya tengo los recursos que tengo que tener creo que ahora puedo volver a ser un miembro útil de la sociedad vale pues la build tiene margen de mejora pero creo que la podemos conseguir ahora pulida tiene todo a nivel 8 tengo 20.000 de vida 10.000 de armadura casi todas las resistencias capeadas una probabilidad de esquivar bastante alta creo que oficialmente estamos bien vamos para dentro ¿dónde puedo ver las builds que crecen de 4 builds? suscríbete y escribe exclamación sube en el chat o vente aquí que me pides cualquiera de ellas ¿recomiendas el casco de andariel para la penetración o mejor la única? el yelmo de andariel no lo recomiendo para ningún avil que no es el de andariel se arregló el bug del templado que sale muchas veces el mismo fijo ¿no? el parche entra mañana como me dijiste se obtienen los super únicos míticos los míticos se obtienen jugando pero donde tienen mayor frecuencia de spawnear es en bosses de nivel 200 ¿qué coño se ha abierto? una 7 el point de hermanas build si yo te pego 2 ya es maldad ¿cuánto planeas invertir en ella? me voy a montar la de mazil ya me ha dado el visto bueno taco me lo ha dado esta mañana mi intención es intentar montarme con eso mapas T17 y uber bosses por lo que he visto el damaje si haces bien el combo cosa que creo que vamos a poder hacer es algo así como no sé marcaba 600 millones de DPS de daño en el tiempo si metes bien el combo y haces tal es un monstruo ¿cuánto planeo gastarme en ella? 100-120 dmins es lo que he calculado ya veremos luego malismas las dos ¿qué bien lleva el mago? el lanza de rayo le metes el de los le metes el de las agujas si pues nos ha salido más agujas que masas le podías haber metido el de los élites no no era élite será el de los 8 ¿cómo era? 8 segundos no sé qué había uno de más uno más daño a los élites y sueltas más cosas creo lo habré visto yo mal era el de una masa 25 más de daño el de las agujas más 2 y ese que es como un testo muy largo que nunca le doy que es el de no sé qué 8 segundos pobre creo que el camionero entero no vale para él ¿el mago está más opa que el druida? sí el mago está más opa que todo no cargas la mascota para recoger el suelo sí mira está aquí mi perro mira cómo se va a trabajar yo no sé un poquito la sensación que el evento de las agujas sale más veces cuanta más gente en la parte más rápido al final más rápido sí publica hasta al final la lista de qué cosas compensan más la pasé pero no sé si la publiqué la tengo por aquí puedo tabulear en un momento de cogerla yo creo que lo que más da siempre que te salga infernatos es infernatos sí no sé Bueno, no sé dónde lo tengo guardado. Lo tengo guardado por ahí en alguna parte. No pasa nada, era mera curiosidad. Que como ahora apunto en ocho sitios diferentes, hazlo fácil. Ahí viene el build de roca andariel, sí señor. Está la build de roca andariel básica, que sería la que llevo yo ahora mismo, que es la de aluvión. Está la build de roca andariel con ráfaga, que lleva tres míticos. Está la build de roca andariel a... disparo rápido, lo he visto. Vaya puta basura de asociación. Mira, a ver, la derecha es la que ha salido antes, la de ralentiza ocho segundos, recursos ilimitados. Esa es la que había salido antes. ¡Eso es una maravilla! ¡Madre mía! ¡Troncol sin la hostia! ¡Sabe lo ven de irnos, eh, tío! Me estoy echado de ocho, que nunca me la lo enteras. La de... los meteoritos, se supone que si la pillas en una oleada muy temprana, puedes llegar a sacar 93 gracias a eso. Pero 93 no son la panacea como para tener meteoritos donde por culo todo el rato. Y ir hasta 90, porque a él te puede salir 20. Eso lo van a bofar, ¿no? En el parche. Sí, van a hacer que en vez de ser de 1 a 3, sea de 3 a 9. Por ronda. Es una basura. Está en la ronda 1 aún, si hay nada mejor, pero... Tiene que ser la menos mala. O sea, no es una opción que elegirías voluntariamente, tiene que ser la menos mala. Es que ahora mismo es la peor posible. No sé, lo de los recursos ilimitados y desapoyados no me parece un poco muy bueno. El otro día estaba con el druida y está... Mírate... Dos señores de letter, que es mejor que nada. Sí. El otro día estaba con alguien que no... Con una party de 3 personas nivel 80 que no paraban de morirse. Yo toda la soledad lo revivía. Me decían, ¿por qué? Digo, por así se mueren otra vez y se les rompe el equipo. No, no, si otra resultas tú, no se les rompe el equipo. O si tiene una tiradel puesta, tampoco. Estoy jugando la de Rafa, por eso preguntaba ya, pero la de Rafa, para funcionar realmente bien, necesita el tiradel y tal. ¿Qué es? Ah, es un señor de letter, ¿no? Sí. De hecho son dos. Ya no. Ya es medio. Uf. Estos pa' cuatro son buritos de bajar. Eso es porque llevas la vila media. Todavía no nos carreas bien. Para hacerlo bien, yo tendría que haber entrado con el druida. El otro tendría que haber entrado con su pícaro. De alguna manera tendríamos que haber montado la parte diferente. Pero bueno, siempre vamos a medio gas. Nunca jamás vamos bien. No es que hemos mudado una patrulla. Nunca hemos mudado bien, lo sabes. Para eso ya hay otros streamers, no te preocupes. ¿De qué vas, payaso? Si quieren ver las vila super... La de más rápido. Si quieren ver las vila con 7500 Gritter Affix... ¿De qué vas, payaso? Júl me flamea, ¿eh? Y eso que llevo la vila con toda más ocho, casi hasta medio bien alguno de ellos. Pero Gritter Affix llevas en los ítems, ¿tú? En algunos. No de lo que tienen que ser, pero en algunos llevo... Yo es que no llevo ni uno, o sea... Tengo una bota con regeneración de vidas tendida. Para no morir, me pasé bien. Cuidado, pero yo tengo que vivir tiene 3 míticos con los descendidos, con los maquisados de Toca. Cuidado. Pero solo una vez, ¿no? Para ganar... No, dos. El tiradel me ha caído doble ascendido en velocidad de ataque. ¿Ataque? ¿Ataque o movimiento? No, no. Ataque, ataque. ¿Entonces el tiradel, el andaril? Eso, el andaril. Tiradel lo tengo con un ascendido en reducción de daño. El tiradel tengo con dos sentidos en reducción de daño. Tengo el andaril con dos sentidos en reducción de ataque. Y tengo sin estrellas con dos sentidos en golpe de suelo. No, el tiro es crítico, el tiro es ascendido. O me he perdido yo. ¿Cuáles crees que serían los caps de probabilidad crítico de golpe afortunado? Diría que sí. Los caps, como tal, de probabilidad de golpe crítico a partir de 50... Salvo que yo es una build, que depende muchísimo de ello. A partir de 50 yo creo que no vale la pena seguir subiendo. Y de golpe afortunado, una vez que llegas a 100, no aplica 100. El 100 es un 10%, es uno de cada 10 golpes. Yo creo que a partir de ahí ya vas siendo guay. Si puedes llegar a 300, por ejemplo, que es un 30%, también va guay. Pero tienes que tener una build super junkie. Yo ahora mismo tengo un ciento y pico. Y es básicamente porque Miguel es super junkie de eso. Voy a activar lo que sé que hay a la derecha. Que es un boss, efectivamente. Bueno, pues a ver si le falta daño. Eso te lo digo yo. Ahí vas diciendo, no, chavales, yo os mato a todos. Soy el puto amo, soy Cristo y nada. Lo ha dicho, eh. Te ha grabado. Bájame, se ha grabado, tío, por favor. Una inteligencia artificial que la vea. Morir, mueren. Lento. Abajo se te ha escapado uno. Que le estaba pegando yo. Y me ha dicho, mi planeta me llame y se ha pirado. Pabas de consejo, así que... Daño, ¿no? Oce de las potis o daño. El de las potis, no, total. Ellos no las van a usar. Y nosotros tampoco. ¿Por qué no las va a usar Milo? Porque estará muerto. ¿De qué vas, payaso? Me un poco he sobrado, ¿no? ¿Soy el único al que le pasa que está haciendo Masterwork y empieza a bajar la vida? No, a mí también me pasa. Sucede porque... Cuando te estás haciendo Masterwork, el ítem te lo quitas. Tengo tres señores de letra aquí conmigo jugando. No es mal que la build tanquea. Cuatro señores de letra aquí jugando. Uno muerto. Otro muerto. Otro muerto. Ahora sale el de los Inferrantos te dan caza. Buenas horas. Ya, pero no le da 9. ¿Qué rogue recomiendas? Te recomiendo empezar a levear con un rogue de ráfaga. Después de eso, te puedes cambiar algo como lluvia de flechas, o disparo rápido, busca corazones. Y puedes acabar con un andariel que empieza siendo el andariel de luvión y acaba siendo el andariel de ráfaga. Ese es el recorrido más o menos que te recomiendo. No te vas a quedar con uno solo porque es un poco absurdo. Porque no tienes los... Por ejemplo, si te digo que tienes directamente al mejor de todos, requiere tres míticos. ¿Los tienes? No, ¿verdad? Pues eso. Estoy pensando si hubiera sido una brújula de nivel 6, ni siquiera nos sale porque ya se habrían acabado las rondas. En el nivel 6 habría sacado mucho más... Eter. ¿Lo del medio que nos ha salido? ¿Con lo mismo? Habrías matado mucho más rápido todo. Habrías sacado más cosas. Esto está siendo ego puro. Eso ha sido algo que ha dicho. Sí, sí, eso ha hablado. Es que yo me las carreo. Lo ha dicho, lo ha dicho, eh. Yo le he oído. Está grabado. Yo estaba mal 6, de 4 no he probado. De hecho ha dicho, solo 7, pero si yo solo a 0, 8, solo. Solo. Lo he dicho, lo he dicho de mal. ¿Solo 7? No me hagáis perder mi tiempo. Dejamos a este aquí muerto. Me pueda resucitar, ¿no? No gastarían las resus. Que nos hacen falta para el... 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 ¿Tú crees? No lo sé, no piensas otra. ¿Cuál es la mejor raza, bro? La humana. Sin ninguna duda. Muy por encima de los demonios y de los ángeles. Los nefalen, ¿no? Nefalen son humanos. Nefalen es el apellido que tienen los humanos. El apellido. No, realmente nefalen no sería... Bueno, sí. ¿Cómo si nefalen no? Los tres realmente diablos, pues son nefalen. Nefalen son los precursores de los humanos, ¿no? En teoría, según decían en el 3. Nefalen son los hijos de ángeles y demonios. Que son los humanos originales que sencillamente han ido perdiendo... Los poderes, según su sangre, se ha ido mestizando. Que tú dirás, si todos vienen de los ángeles y demonios, ¿con quién se están mestizando entre ellos? Ya, pero al no tener fe y no experimentar sus habilidades, se han vuelto perezosos y han perdido su poder. Bueno, y Narius en este juego decía, ¿no? Que había estado quitando a Lian en los vídeos. Que nos ha estado mitigando, sí. Que yo podría agravir por... Nos ha sadunefeado. Si tienes, dices que tienes, tira a él y el cielo de las estrellas. Te falta... Eh... El Andarir. No, te falta... Ah, los tiene los tres. Pues entonces, esta. Aquí lo tienes. Andariel. Tira a él. Hice las estrellas. Este es el monstruo. Esta es la build que yo llevo en versión final. En la otra, ¿cuántos hemos sacado? ¿500? Sí, algo así. ¿500? Lo probé en nivel 8, creo que fueron 650, 703. Saqué 112 millones. Si vas bien equipado, puedes llegar a sacar 500 millones por hora. Qué rico, papá. Bueno, y si tienes suerte, no tienes la del centro también, ¿no? No, hice la prueba varias veces y básicamente estaba todo el rato penduleando entre los 400 y los 700, todo el rato. Con lo cual, esos 300 de diferencia no eran relevantes. Estaban entre 70 a 100 millones, 70 a 100 millones. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Hasta mañana. Hasta luego. ¿Cuál es el ataque Speed Cap? Que yo sepa no hay. El Rapid Fire, el que tiene flechas explosivas, no lo recomiendas. No, porque aunque tenga muchísimo daño, es muy blando. ¿Cómo vamos? Pues muy bien, la verdad. Voy a probar un segundito. Os abandono. Voy a probar un momentito a ver qué tal la build en algo mediocre. Y nos vamos a... Y cierro por hoy. Grabaré guía de esto y upgradeamos la build a la siguiente versión. Creo que hoy la hemos dejado bastante pulida. Me gusta mucho cómo ha quedado. Vamos a probar, por ejemplo, una 115 a ver qué tal. El cofre de recursos de horda de los madrías para maximizar los ítems. Sí, señor. ¿Puedes mandar el link de la build? Si me lo pillas por kick, te lo paso. Y ya que estás, te la seguir que es gratis. Vale, esto es una 115, los bichos son nivel 200. Me ha venido sin reparar. Bien, yo. Vale, tenemos DPS. No sé qué tal irá la supervivencia, pero tenemos DPS. No sé qué tal irá la supervivencia. Tenemos buen DPS, ¿eh? Pensé que iría un poquito peor. Pensé que iríamos un poquito peor. A ver qué tal el uno contra uno. Igual el combo para hacerlo bien bien no es exactamente como yo lo estoy haciendo. Igual para hacerlo bien bien el combo sería más... Trampa, abro ojos y salto con el Garfio. De tal manera que al final acabo estando cuerpo grupo con ellos. A ver qué tal. A ver si puedo pillar este. 3, 1, salto y ahí le pego. De tal manera que tienen todos los debuffos. Lo voy a intentar otra vez, a ver si me sale bien el combo. Aquí, por ejemplo. Sería. ¿Dónde están? 3, 1 y vuelvo a entrar. Y ya nos corremos a hostias. Pues lo veo bien, ¿eh? No me disgusta. ¿Me podría llevar el pilón al boss? Si me puedo llevar el pilón al boss estaría guay. Vale, tengo un montón de elites detrás. Con lo cual sería 3, 1 y le salto detrás. ¿Qué ha sido? Ah, el... Por alguna razón me ha salido la mazmorra. No sé si lo tienen todas, pero esta me ha salido. Con el puto charco de ese de fuego que te sale bajo los pies que no te avisa. ¿Lo veis que lo tengo otra vez debajo? ¿Lo veis que lo tengo otra vez debajo? Aquí, 3, 1 y me pongo detrás. Listo, por el boss. A ver qué tal se nos da el 1 contra 1. Oh, pues baja bien, ¿eh? Entonces la cosa va a ser meterle bien el combo de control de masas. No me termine de convencer, ¿eh? A ver, 3, 1 y le salto detrás. Me guanso, tío. Opa, ya pasé, me toca pegarme. Deka, muchas gracias. ¿Me recomiendas un hábil para druida? Alud, tormenta. Increíble. En la niña que metieron nuevo para rapid fire, jodieron un poco la manera de disparar al que ha dado. Yo uso esa con aluvión y abrojos. Y con 3 míticos, eso sí. Ahora te paso el pasta bien, compañero. Dame un segundito. Tengo el equipo roto. Tengo el equipo roto, no puedo hacerme la mazmorra. Pero ya está, se acabó. Toma. Esta es la build de pícaro que yo estoy utilizando. ¿Cuál me has dicho que quieres? ¿La de Andariel o la de Ráfaga? La de Andariel, toma. Esta es la build de Andariel que yo estoy utilizando. La de aluvión. Y el upgrade que pretendo hacer, que lo tengo sin revisar, pero básicamente es este. Mejor PJ para pusear pit actualmente el mago. Vale, yo creo que lo podemos intentar otra vez. Podíamos. Vamos a hacer un poquito tryhard. Vamos a fabricar un incienso de destreza. Vamos a fabricar un incienso de estadísticas. O de vida. De estadísticas está bien. Y vamos a fabricar un tercero. Tiene la line inesperar. La nueva no. Tengo la line inesperar, pero no es la que ahora mismo se jugaría. Te puedo pasar la que tengo, pero falta hacer una última revisión en base a lo último que han cambiado. Tengo la line inesperar que desarrollamos en el RPP. Actualmente llevo un par de ajustes. Vamos a ver qué tal. Ya tengo mis tres elixires. Vamos a intentar otra en la 115, a ver qué tal. Ahora más o menos sé un poquito más cómo funciona. La chispa que te da Lily es solo cuando la matas con un personaje o si creas otro y la matas también. No, solo el primero. Una de por liga. Lo bueno es que hay gente, llamémosle negro, que ahora mismo ya la puede encarrear a Uber Lily de paseo. Lo que se traduce en que solo tienes que pillarlo en un streamer en el que esté haciéndolo y te la saca en un momento. Pero solo la primera vez. Solo te la da la primera vez. Vale, ahí vamos. Vale, vamos por aquí. Y sí, efectivamente, si hacemos bien el combo, entran más deprisa. El combo sería, o al menos el combo que yo estoy probando y que me está entrando bien, es que les disparo la trampa, les disparo los abrojos y salto a ellos con el gancho. A ver si podemos mostrarlo. Algo así, así y así. Y como podéis ver, ese bicho lo acabamos de buen sotear. Vamos a matar a este. Y repetimos. A ver. Pues tengo los tres, no. Tengo solo a dos. Y el tercero está por aquí. Sería. Trampa. Abrojos. Saltamos. Y le damos con todo. Si vemos que se resisten, le tiramos unos segundos a abrojos. Pues está entrando bien, eh. La verdad que el avil se defiende de puta madre. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí. Mira cómo van bajando. Baja muy, pero que muy bien. En cuanto le pillas un poquito el punto al doble vadir, la bil se porta. Y los abrojos también trabajan guay. Eso sí, se nota mucho que los bichos afectados por los abrojos se disuelven. Debe ser importante que le vayamos pillando el punto al tema de los abrojos. Trampa, abrojos y saltamos. Mira cómo se disuelven. Si le pillas con las dos cosas, se disuelven. Toma. Me morí por espabilar. Pensé que lo tanqueaba. Trampa, abrojos. Y mira cómo baja. Vale, nos vamos. Vamos. Pues yo creo que a este le podemos apretar un poquito más. Trampa. Abrojos. Y entramos. Con la siguiente versión lo bueno es que con el Umbra Crux directamente estamos pegando todo el rato en área. Todo el rato. Entonces todo este combo que estoy intentando meter no hace falta. Aún así, está bajando bastante bien, eh. Ahora veremos qué tal uno contra uno. Aquí. Vamos a empezar con estos. Trampa, abrojos y entramos. Uno muerto. Otro muerto. Otro que va a morir ya. Estas serpientes me dan la sensación de que tienen muchísima vida. Y a ver si con este lo podemos hacer perfecto. Sería. Trampa, abrojo, le entramos y pegamos. Ese es el combo. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Trampa, abrojo, saltamos y pegamos. Trampa, abrojo, entramos y pegamos. Le metemos un control de masas perfecto y nos lo deja vendido y totalmente vulnerable. A ver una última vez. Trampa, abrojo, entramos y pegamos. Cuidado con la sombra. Trampa, abrojo. ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tus putos muertos pisados! ¿Cómo se nota que necesitamos el puto Andariel, eh? Para evitar los one shots. Buenas, un hábil con Rafa. Recién soy level 70 con Rogue. Toma, un hábil con Rafa. Una maravilla de Bill. La maldita sombra, eh. Nuestro gran problema es la maldita sombra. De hecho, creo que ha sido la sombra que me ha matado las dos veces. Porque el bicho no está haciendo nada en realidad. ¡Ah, los tornados! Son los tornados esos de mierda que no se ven. Es una Lilith. Ahora tengo que correr. Como me dé cualquiera de sus ataques, me destruye. Esto sí que no he visto lo que me ha pegado. Ahí de la nada me ha dicho, vete. No digas nada, solo vete. Puede que una 115 sea mucho para mí. Puede que haya tenido mala suerte con el boss. Puede que esté teniendo muy poquitas manos. Puede que ninguna de las anteriores. O todas ellas. Vale, ya se ponía control de masas. Vamos a parar. Vamos a ver. Bueno, creo que se viene el que oficialmente va a ser el primer raid kit de la liga. Equipo, me voy a tomar por el culo. Equipo, espero que haya ido todo bien. Yo me lo he pasado bien, creo que la build es bastante competente. Con este board no me he llevado bien, las cosas como son. Pero bueno, mañana vamos a probar la siguiente versión de la build. Le grabaré un vídeo haciendo una pequeña guía para quien la quiera copiar. Esta es la versión de Andariel, entre comillas básica, la que solo lleva la Andariel. Y mañana probamos con el Tirael, Andariel y Aníbalas Estrellas. Y cambiando a Rafa y a ver qué tal. Cuando hayamos terminado con este bicho y con su versión Andariel Tocha, nos cambiaremos a mago. Y ya con mago moriremos. Mago pretende hacer algo que se acabe de hacer T16. Bueno, farmeo de mundo de tormento y agujas y esas cosas. Esta yo creo que en solitario puedo llegar a hacer sigilos, bosses 200 y un poco de todo. Lo tendré que probar. Igual que con el Tirael me he hecho una pequeña ruta que ya os marcaré. Pues yo creo que esto lo podemos hacer con este también. No con este, sino con su versión UV. ¡Ah! ¡A disfrutar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!